Hola, bienvenidos y bienvenidas niños y niñas de mi querido departamento Copán y por ende de mi querida Honduras a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, siempre tomando las medidas de higiene y limpieza para el cuidado de nuestra salud y por supuesto quedándose en casa. Soy la maestra Victoria Meléndez, trabajo en el Centro Básico Marco Antonio Aguilar de la Comunidad del Modelo, municipio de San Nicolás Copán. En esta ocasión aprovecharé para compartir con ustedes el tema, el agua es fundamental en nuestra vida, de la Asignatura de Ciencias Naturales para el tercer grado. Espero que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Como les decía anteriormente, el tema es, el agua es fundamental en nuestra vida. Y el objetivo de este tema es conocer la importancia y las medidas de cómo cuidar el agua en nuestros hogares y cómo protegerla. Para eso les tengo una serie de preguntas. Vamos a ver mis niños, ¿qué es el agua? Ah, muy bien, el agua es un líquido de vital importancia. ¿Y por qué decimos que el agua es vida? Ah, muy bien, el agua es vida porque sin ella no podemos vivir. Tanto los seres humanos como animales y plantas, el agua es indispensable para todos nosotros. Para todo nuestro planeta es indispensable. ¿Qué utilidad nos brinda el agua en nuestro hogar? Ah, muy bien, nos sirve para el aseo personal, para cepillarnos nuestros dientitos y todo eso, ¿verdad? Para eso nos sirve el agua. A nuestras madres en la cocina nos sirve para lavar trastos, para lavar nuestras frutas, verduras, para cuantas cosas nos sirve el agua. Por eso decimos que el agua es un líquido de vital importancia en nuestro hogar. El agua es una molécula que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es muy importante en la vida del ser humano, tanto como para plantas y también animales. Hoy vamos a hablarles de la importancia del agua. El agua es una sustancia, lo que les decía anteriormente, cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es un elemento de la naturaleza y abundante en nuestro planeta, ya que cubre casi las tres cuartas partes de nuestro planeta. Pero la mayor parte de esa agua es salada. Entonces, un 97% de esa agua es salada. Solo tenemos un 3% de agua que es dulce, que es la que nosotros podemos consumir, que es la que es de nuestra utilidad. De ese 3%, el 2% está en lo que son los polos. Entonces, de esas nosotros no tenemos acceso. Solo tenemos un 1% que nos queda restante, que es de la que nosotros podemos disponer. Por eso es que debemos de cuidarla mucho, debemos de proteger la fuente de agua, porque solo tenemos un 1%, como podemos ver, es muy poca el agua que es de nuestra utilidad, que es de nuestro acceso. Es por ello que nosotros debemos cuidarlas, hacer conciencia nosotros para proteger esa fuente de agua. ¿Y cómo podemos proteger esa fuente de agua? Pues debemos de sembrar árboles alrededor de las fuentes de agua. Y los que ya están debemos de protegerlos, no talarles, porque de esa manera estamos contribuyendo a la destrucción de la fuente de agua. Y ya sabemos que la fuente de agua es vida, debemos de protegerla sembrando árboles alrededor de ellas, para que así puedan ellas permanecer con vida, y por ende, darnos vida a nosotros los seres humanos, plantas y animales. Les tengo una imagen, mis niños, que la vamos a observar y explorar juntos. ¿Cuál es la importancia del agua? ¿Para quiénes es importante el agua? El agua es un elemento de vital importancia. Tenemos ahí para el hombre, animales y plantas. Como podemos observar, somos esos seres que necesitamos vida y que necesitamos del agua. Si podemos observar, el ser humano necesita 8 vasos mínimo de agua diarios para vivir. Y si no los tomamos, pues por eso es que pasamos con enfermedades, todos enfermos, porque nos falta ese líquido importante en nuestra vida. Es tan importante el agua para nosotros los seres humanos, que un 70% en nuestro cuerpo es agua. Si podemos observar en nuestro cerebro, tenemos un 95% de agua. En nuestra sangre, en nuestra sangre tenemos un 85% de agua. Por eso es de vital importancia que nosotros cuidemos el agua, que cuidemos ese 1% de agua dulce que tenemos, que la cuidemos y la protejamos para así poder tener vida y darle vida a esos animalitos, a esas plantas. También si podemos observar, sembramos una planta y no la regamos, esa planta poco a poco se va marchitando, se va marchitando hasta que llega el día en que muere. ¿Por qué? Porque le faltó ese líquido de vital importancia. El agua es bien conocida por ser el líquido de vital de todos los seres humanos. Su contribución al ecosistema es de mucha contribución, ya que los seres vivos la necesitamos para vivir. Muchos de los procesos que suceden dentro de la naturaleza e incluso los propios ciclos de animales dependen en su totalidad del agua. Desde antiguas épocas se ha comprendido la importancia de cuidar este líquido vital, ya que como bien sabemos la superficie del planeta que habitamos se compone en su mayoría de agua, lo que anteriormente les decía, la mayoría, la mayor parte del planeta es agua, el 71%, pero de eso el 97% es salada y solo disponemos de un 3% de agua dulce. Hoy, mis niños, vamos a observar esta imagen que es el ciclo del agua. Tenemos todos los procesos cómo va el ciclo del agua. Tenemos el primero, que es el calentamiento solar, que es donde los rayos atraviesan la atmósfera y llegan hasta la superficie terrestre y es por ello que calientan los ríos, los mares, los pantanos y de eso pasamos al otro proceso que sería la evaporación. El mar, los ríos, los lagos calientan y es cuando las aguas se evaporan y pasan a ser el estado gaseoso. Luego pasamos al otro proceso que sería la condensación. El agua se evapora, sube a la atmósfera y se forman nubes. Luego pasamos al otro proceso que sería la precipitación, que es cuando cae la lluvia, si hay bajas temperaturas, pues cae en forma de granizo o nieve, en caso que acá no se da mucho, pero en lluvia sí. Es aquí donde terminamos con lo que es el ciclo del agua. Y vuelve a empezar cuando vuelve a calentar el sol de nuevo en la superficie terrestre. Es por ello, mis niños, que nosotros debemos de cuidar, podemos observar cómo va todo el ciclo del agua, debemos de evitar contaminar las aguas, mis niños, porque si nosotros contaminamos las aguas, también nuestros alimentos también van contaminados. Porque el agricultor, ¿qué hace? Con las aguas de los ríos, pues ellos riegan sus plantas para dejar de producir. Y esos productos salen contaminados porque nosotros, el ser humano, nos hemos encargado de contaminar esas aguas. ¿Cómo las contaminamos? Pues tiramos una basura, aunque no la tiremos al río, pero esa basura va arrastrándose, arrastrándose hasta que llegan las aguas de los ríos y ya queda contaminado. Entonces, es por ello, también debemos de aconsejar a nuestros padres que con los químicos también contaminamos las aguas de los ríos y luego contaminamos nuestros productos y por ello nos enfermamos. En otros países del mundo ya hay escasez de agua y están muriendo muchas personas por la escasez de agua porque ese líquido es de vital importancia para el ser humano. Debemos de protegerlo, debemos de cuidarlo, no malgastar el agua, no derrocharla. Si vamos a lavar nuestro carro, pues hagámoslo sin derrochar mucha agua porque muy pronto nos quedaremos sin ese líquido de vital importancia y moriremos porque esa es nuestra vida. También nos enfermamos debido a las aguas contaminadas. Como podemos observar, el ciclo del agua es un proceso que sude de edad las interacciones de reacciones químicas, biológicas y geográficas en el ambiente. Así, el agua que se encuentra en la superficie en estado líquido, que es la que nosotros adquirimos para tomar, tiende a evaporarse gracias a la acción de la luz solar que ya cuando está evaporada, pues es el estado gaseoso. El ciclo del agua sirve para mantenerse en equilibrio de los ecosistemas de la Tierra y proporcionar agua fresca y pura a todos los seres vivos. Gracias a la recirculación de este vital líquido, el agua se encuentra presente en la Tierra en tres estados, lo que anteriormente les explicaba, en tres estados físicos, sólido, que en forma de nieve y hielo, que es líquido, que está en los océanos, lagos y ríos y mares, y el gaseoso, que es en forma de vapor de agua. Estos son los tres estados, mis niños, de... que se compone el agua, que es sólido, líquido y gaseoso. Y los... el ciclo del agua, pues, que está compuesto por el calentamiento solar, la evaporación, la condensación, y así va todo lo que es el ciclo del agua. Mis niños, hoy aprendimos que el ciclo del agua es el proceso que sigue el agua al pasar de la Tierra a la atmósfera y de nuevo a la Tierra. Por medio de este ciclo se forman los diferentes cuerpos de aguas en los ríos, mares y lagos, etc. El agua es un elemento de la naturaleza integrante de los ecosistemas naturales, fundamentalmente para el sostenimiento y la reproducción de la vida en el planeta, ya que constituye un factor indispensable para nuestra vida y para el desarrollo de los procesos biológicos que la hacen posible. Bueno, mis niños, de todo lo que aprendimos este día, pues, también tenemos que hacer una tarea, porque aprendimos mucho, espero que hayamos aprendido mucho. Y vamos a escribir en nuestro cuaderno por qué es importante el agua. Recuerden por qué es importante el agua y por qué es importante cuidarla y protegerla. Aprendimos mucho este día de cómo proteger el agua, no malgastarla, no derrocharla. Si vamos a bañar nuestro cuerpo, pues debemos de cerrar la llave mientras no la ocupamos, porque de esa manera estamos colaborando mucho con la naturaleza, con el medio ambiente y con nosotros mismos, porque recordemos que el agua es vida. También tenemos que escribir los procesos del ciclo de agua, que no se nos olvidan que es el calentamiento solar, la evaporación, la condensación y así sucesivamente. Pues, entonces, las vamos a escribir en nuestro cuaderno. Bueno, mis niños, también debemos tomar en cuenta que el ciclo del agua es un proceso, pues, prácticamente que sigue el agua al pasar de la tierra a la atmósfera. Pero en ese proceso nosotros debemos de estar, ser conscientes, pues, de colaborar prácticamente a no contaminar nuestras aguas. También debemos de aconsejar a nuestros padres que colaboren también con la naturaleza, a no contaminar las aguas, porque por contaminar las aguas nosotros nos enfermamos. En muchos países del mundo hay muchas enfermedades y muchas personas muriendo por ese motivo. Los niños, prácticamente los niños se enferman a cada momento, a diario, y eso, pues, nos incurre mucho gasto a nosotros como padres. Entonces, debemos de hacer énfasis en eso, pues, no contaminar las aguas. Como les decía anteriormente, no tirar basura hacia lo loco. Debemos de depositar la basura en su lugar. Debemos de enterrar esa basura para que no contamine el medio ambiente. Y así estaremos colaborando todos juntos con la naturaleza, porque todos juntos lo podemos. No olvidemos que si nosotros colaboramos con la naturaleza, con esas fuentes de agua, ellas nos darán vida a nosotros, porque el agua es vida y nosotros sin ella no podemos vivir. Las plantas, los animales nos necesitan, porque muchos animales están desapareciendo por ese motivo, porque no tienen ese líquido de vital importancia. Y no olvidemos que tenemos que siempre usar la medida de bioseguridad, lavarnos nuestras manitos a cada momento, de lo contrario usar gel antibacterial con base de alcohol. Si vamos a salir de nuestras casas, por favor, usar su mascarilla correctamente. Pero lo mejor que podemos hacer es quedarnos en nuestra casita. Te queremos estudiando en casa. Gracias por tu atención. Hasta una próxima.